No recuerdo lo que hice de eso que te hice No pasó, no pasó Y que te monté los cuernos de eso No me acuerdo, no pasó No pasó Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hacen feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina afrodita Toda la noche perrié Con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir, cara dura Dijiste a las diez y llegaste a la una La otra vez y me quedé esperándote Yo también tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir, cara dura Dijiste a las diez y llegué a las tres Bueno, puede ser que eran las cuatro Fui a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo No pasó Eso no pasó Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo, no pasó No pasó Y que te monté los cuernos Y que te monté los cuernos Te vi llegar No pude evitar preguntarte Pude notar En tus ojos triste Que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató Te maltrató Dime que te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó Que es una mujer No se le hace No se hace No se hace No, 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 no Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Pintarte la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos justicia porque en el amor El piel la hace la paga El que tenga tienda que la atienda O que salga de ella y que la venda Si un hombre te la pega Ese es un macho Es una mujer cuando pone lo cacho Él no sabe que ella tiene suplente Es que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores Y no con golpes Y si él no te da cariño Yo me atrevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Así Si él no me da cariño Yo me atrevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo le hace el relevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Pintarte la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cumplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos justicia porque en el aborto El piel hace la paga Si él no me da cariño Yo me atrevo Nacida, nacida, nacida Yo lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Nos fuimos de doble play La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de ti No la he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteces Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ya no eres mía Yo te haré a mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Cuando a ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí Pero ya te amo Ok Nadie na Ay, mami Me quiero morir Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí No te lo abandones así Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por fa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti Naldito sentimiento ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! UH OH 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 OH! ¿ity??? El negrito caro osuna Miento si te digo que en ti no ando pensando hier удangan saber lo que estas haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal, baby Y si miras, yo la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita acá que te sume el traje Miento, si te digo que en ti me ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby, yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, criminal, cree criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú, tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú, tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña, la cosa se nos daña Tú, no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Seré porque tienes un flow demasiado de Cree criminal, baby Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, uh, criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal, ah Criminal, record, me lo vi Latina, Latina, la fórmula No, 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 no No recuerdo lo que hice de eso que te dice No pasó, no pasó Y que te monté los cuernos de eso No me acuerdo, no pasó, no pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz No saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó, eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza Una dosis de belleza con dinamita Saber que estuve con otro Saber que estuve con otro Y ya no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo Y ya no me acuerdo, no me acuerdo Pero si te hace feliz, saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó No me acuerdo, no me acuerdo No pasó, eso no pasó Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo No pasó, no pasó Te vi llegar, no pude evitar preguntarte Pude notar en tus ojos tristes que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató, dime que te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó Que es una mujer, no se le hace, no se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos suspicia porque en el amor El que la hace la paga El que tenga tienda que la atienda O que salga de ella y que la venda Si un hombre te la pega y se es un macho Es una mujer cuando pone los cachos Él no sabe que ella tiene suplente Es que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores y no con golpes Si él no te da cariño yo me atrevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo le hace el relevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice de la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos suspicia porque en el amor El que la hace la paga Si él no me da cariño yo me atrevo Y él me hace dormida Y yo aquí en tu cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Tú no eres bandida Tú eres una dama Hicimos suspicia porque en el amor El que la hace la paga Si él no' me da cariño yo me atrevo Na ti na' 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 Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Nos fuimos de... La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de ti No le he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte Los llantos que he causado los pago con creces Por mi dictadura, por mis idioteces Termino en un remix sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida, bien lo que me toca Hoy que ella eres mía Yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado y yo poca cosa Cuando a ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí Y solo te haría mi esposa Y solo te haría mi esposa Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí No te digo ni abandonas así Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por fa no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti Maldito sentimiento No merezco la mejor versión de ti El negrito claro Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarte Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, crey criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, crey criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, crey criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de real criminal, baby Similar, no lo he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita acá que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarte Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, crey criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, criminal, muy criminal Criminal, crey criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, crey criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña, la cosa se nos daña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Seré porque tienes un flow demasiado de real criminal Criminal, crey criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, uh, criminal Criminal, crey criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, crey criminal Natina, recuerdo, me lo vi Natina, Natina, la fórmula Música 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 Te vi llegar, no pude evitar preguntarte, pude notar en tus ojos tristes que lloraste, 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 te maltrató, dime que te hizo ese cobarde, su mamá no le enseñó que es una mujer no se le hace, no se hace, no se hace. Música Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte, pintarte la boca y ponte bella, quiero verte así como eras antes. Música 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 Música